Es que te conocí mi hermosa niña Enamorado vivo hoy de ti Han pasado los años y hoy te vuelvo a ver Más crecida y más mujer He soñé a mi lado muchas veces Y muchas veces solo desperté Pero la suerte estuvo de mi lado Y ha sido tiempo de volverte a ver Hoy me tocó enamorarme a mí Porque quiero estar junto a ti Porque tu amor es para mí Solo, solo Y tú, algo debes quererme a mí Porque tuve solos en ti Porque tu amor es para mí Solo, solo Tú y yo Hoy mi amor te reclama desde lejos Y solo comparto mi soledad Solo te pido en este momento Que volvamos a empezar El destino no ha vuelto muchas veces Y uno nunca sabe lo que va a pasar Pero el amor a veces te sorprende Y tú mi amor es para mí Y tú, mi amor a mi lado estás Y tú, mi amor a mi Y tú, mi amor a mi Porque tuve solos en ti Y tú, mi amor a mi Y tú, mi amor a mi